Tenemos denuncia consolidada en este momento de 75 empresas que tienen personas adultas arriba de los 60 años trabajando y que no los han enviado a sus casas tal como fue la orden del presidente el día de ayer y mujeres embarazadas. El Ministerio de Trabajo identificó al menos 75 empresas en más de mil inspecciones que han realizado a nivel nacional para constatar que las medidas de prevención anunciadas por el Ejecutivo se estén cumpliendo al pie de la letra. Vamos a ser coercitivos aquellos que no cumplan la declaratoria de emergencia y vamos a imponer todas las sanciones de todo tipo administrativas, financieras y de tipo penal incluso si no acatan estas medidas. Aclaró que los empleados de algunas instituciones de gobierno no entran en estas medidas. Queremos dejar claro tal como lo dijeron nuestros compañeros del movimiento sindical es que las declaratorias de emergencia por lo general quedan excluidos de esto, la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y pues también nuestros compañeros que están acá presentes del sector salud. Además dijo que tienen conocimiento de algunos alcaldes que no están siguiendo las disposiciones emitidas y han realizado actividades con más de 75 personas reunidas por lo que podrían aplicar sanciones. Los alcaldes que en este momento han estado en estos últimos tres días celebrando fiestas patronales donde han tenido conglomeraciones de grupos arriba de 75 personas. Vamos a ser contundentes y vamos a aplicar el peso de la ley. También afirmó que ya están en coordinación con todas aquellas empresas que están siguiendo las medidas preventivas para que puedan ser apoyadas por la banca. Ya estamos en coordinación con la banca pública y estamos en coordinación con un equipo de alto nivel de este despacho coordinando con las empresas que han tomado la decisión de enviar a sus trabajadores a su casa para facilitar. Primero vamos a certificar toda la información brindada por cada una de las empresas. La vamos a certificar y ya certificada iniciamos con el proceso con la banca nacional a fin de garantizarles el apoyo. En las últimas horas el presidente de la república ha anunciado el cierre de todos los duicentros, gimnasios y que el sector público y privado sin excepción deberán enviar a casa con remuneración a sus trabajadores con insuficiencia renal, inmunodepresivos, afecciones cardíacas serias, entre otros. Además aclaró que el órgano legislativo, el judicial y las 262 alcaldías del país también deberán de enviar a sus casas a todo el personal que no sea extremadamente necesario y deberán ser remunerados. En este momento estamos garantizando fundamentalmente que ningún trabajador, absolutamente ningún trabajador, por estar en cuarentena se le van a aplicar ningún tipo de sanciones administrativas, ni mucho menos van a haber repercusiones financieras en sus salarios y menos aún un despido arbitrario solo por ello. Con imágenes de Moisés Randeros para El Noticiero, Wendy Valladares. En este momento hemos ido donde el segmento poblacional que tenemos cuantificado estadísticamente hemos llegado a cerca de 140 mil trabajadores hasta este día, pero andan nuestros equipos afuera todavía ejecutando eso.